Esquerronía del País Valencia denuncia la situación en la que se encuentra el deporte base en el ámbito del País Valenciano y también en el ámbito de todo el Estado a raíz de las nuevas directrices de Hacienda. Son unas directrices que van a dejar en precario o van a dejar fuera, al margen de la ley, a un colectivo como son los monitores deportivos, gente que de manera auxiliar, en muchos casos semivoluntaria, está ayudando al deporte base y sin cuya colaboración este no podría salir adelante. Esquerronía propone un plan alternativo de ayudas que permita regularizar la situación de muchos de estos monitores y que permita atender las necesidades del deporte base.